Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo video. Señores y señores, estamos en un nuevo video en el cual estamos en el house tour, no sé cómo le dijo Juanjo. Así que hoy se encargan del Lito y el Dela. ¿Dónde está? ¿Quién está? Nosotros veremos quién harán... ¿Cómo es que estaba haciendo allí Juanjo? Hoy consiste en arreglar la sala stream poniendo cable canal, que el Dela le puso pasa canal. Acá les voy a mostrar, este es el link. Y acá lo vemos a Bartolo en su placer. Pará, celoso, pará. Ojo, ¿por qué el estirón tra... Dale, celoso. Bueno, acá lo vemos a los pides, que están laburando mucho. Eh, ¿qué te estás enfocando las manos vos? Yo veo, se te metió un video en la compu. ¿Cómo un video? Porque me llegó un mensaje que decía que me ganó un iPhone 14. ¿Y vos lo abriste? Y lo abrí y te sacaron todo el Facebook. No, vos sos un pelotudo, flaco. Pero me habías ganado el iPhone. Señor. ¿Cómo te vas a hacer algo? Sí. ¿Sabes? ¿Dónde era? ¿Dónde es el 3.5? ¿Acá era donde es el 3.5? Primero, presentante delantero, el mayor de obra. Ahora llegó el consultor y vamos a andar poniendo a Bacal de Anális. ¿Pasa? Ah, no, acá el canal está bien. Pensé que le ibas a decir, pasa al canal. Tenemos que hacer una instalación más o menos de... A ver, tenemos unas ramas de internet. Así que no. Si uno está acá, entonces lo más tiene que hacer. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo el juego. Sácame. No. Ah, yo me equivoqué. Ah, ¿estás midiendo? Sí, estamos una hora. Estamos haciendo el juego de Holds Tour 2. Holds Tour 2. The second one. Si no viene el 1, anda a verlo en el canal de Pongo. Si está bien o no está bien, no lo sé. Lo estamos viendo. Yo voy a pegar uno acá. A ver, mi criterio, ¿cuál es para hacer esta cortada? Es que acá tiene que seguir el otro que hacía para allá. O sea, está bien. Acá va a bajar uno, pero el otro tiene que seguir su camino. Claro. Ahí. Es una pasión. Uno tiene que seguir su camino a pesar de que... De su desbalance. De su desbalance personal. Procedemos a sacar el adhesivo que contiene la sustancia que pega. ¿Dónde la pararia? ¿Compaño? Sí, vos. ¿Me ayudas? Sí. ¿Vos vea? ¿Lo vea aquí? ¿No te lo agachas hasta abajo? No, no, no. Lo agachas. ¿Quedó? ¿Acá nomás? Sí. A mí me hace mi pena, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo que veo! Excelente. ¿Quedó? Ah, no. Miradme, si no. Amigos, son las dos de la tarde. Amigos son largos de la tarde Este es House Tour 2 Si no viste el 1, andan al canal de A House Tour 2 tenemos otra cosa que vamos a ver el 1 No, pero esto no va a matar Es lo que estamos haciendo Es House Tour 2 para el canal ¿Cuánto compadre? Pasa uno de 48 y dos 48 No, 47 y medio A ver ¿Ese tiene 18? No, 48 y medio 48 con 3 Te la puse a las 2 Te la puse a las 3 Bueno gente Después de un largo trabajo Hemos terminado Conexión hecha ahí Suben los cables Baja ahí Baja allá en la del Dela Chingui Como ven Ahí Baja acá En la mía Chingui Viene para acá Baja en la del Pampito Conexión Hermosa Así que nada Ahora vamos a ver Como hacemos El pegado De una cortina Que tenemos acá Que tenemos Encontramos Vamos a poner una cortina ahí Cortina acá Cortina ahí Cortina ahí Pero tenemos un problema Como poder zafar del momento Esto es una cortina de roll O no se como se le dice En donde ustedes las conozcan Que se le despego La tela Yo fui a un chabón Y el chabón me dijo Te la puedo soldar No se que poronga Cuatro lucas a cada cortina Y a palo Así que Lo que se me ocurrió A mí Para zafar Es donde está Este A ver si nos puede ayudar El querido Occiotán Si nos puede ayudar Porque acá dice que Pega Pega tela Pega metales Así que vamos a ver Si pega acá Y si pega No se despega Bueno guacho Ya pegamos la cortina O no compañero Ya la dejamos Que ahí Que descanse Que Haga su efecto El poxy Y mientras tanto Que hicieron los pibes Una tirita al arco Dino Tira una tirita al arco Así A esos tres le vamos a jugar Por 300 lucas Tienen 11 años cada uno No boludo Pero es mucho Están agrandados No son agrandados Eh vengan a jugar Bueno loco Partido por 500 lucas Quince la banca Amigo Tan canchero van a hacer Mirá se hacen todos jugadores Te enojé Para matar a los BJ A romper el hueso Tiro con el travesaño Mirá loco Al travesaño Era el travesaño Era el travesaño Si le pego en la primera Le tenés que decir A tu hermana Que se suscriba a mi canal Pero como no le pegue No le llega nada todavía A tu hermana Ya ando delantero Y venía a llamar otra voz Y vos como quien le pegás Yo le iba a pegar como Seedorf Si como Seedorf En la En el 2003 contra Boca En el penal Le pego el latido Si le pego Le vas a decir a tu prima Que se suscriba acá en el canal Malísimo Bueno Hubo un problema técnico Con flash Si pero No estamos sin batería Acá ya la compadre Como ven Hizo el repugue Le la pintamos con un huevazo Vamos a ver huevazo Y ahora la vamos a mandar al honor Ahí Para que se haga a gusto Y ya está Mirá Ya está la de jamón y queso Y ahora en un ratito Nos vemos para la comida Besos para tu pacho Para cerrar El house tour número 2 Porque este es el Tom's El 1 va a estar en el canal de Fonja Si en el 1 no lo viste Ve el 2 ¿Entendés? Lo viste para tu pieza Lo viste para tu pieza Lo viste para el gimnasio Y le viste para el gimnasio Y le viste para el gimnasio Así que capaz de entrar Y no lo viste en mi canal Lo viste de él Lo vas a ver en el de él O en el otro Y si no Es un arrojado ¡Gracias!